Muy lenta, despacito, nos fuimos conociendo, fui conociendo los procesos, fui conociendo pues la magia que hay y sobre todo el apoyo al campo mexicano, sobre todo los valores que hay detrás de una marca como Cultivo Sano, los certificados, la seriedad, las reglas de seguridad, de higiene, o sea, todo lo cuidado que está ahí. Y para mí de verdad es un honor, es un privilegio enorme ser embajadora de esta marca porque fue un match perfecto, porque llevo muchos años creyendo que somos lo que comemos y también lo que pensamos y también cómo vibramos y cómo decidimos un poco nuestro futuro en base a eso. Y obviamente orgánico es una palabra que hoy ya nos suena mucho más y que quizá no está siempre o no ha estado al alcance de todos, pero hoy con Cultivo Sano creo que podemos integrar perfectamente el sabor mexicano que nos gusta, de una buena salsa, de unos frijoles que ya están preparados y solo hay que calentarlos, de unos chiles deliciosos y están al alcance de la mano de una forma sencilla, práctica y real. Creo que el año pasado nos dimos cuenta de la importancia de la salud, de cuánto hay que cuidarla, de cuánto vale, de cuánto hay que preservarla y que no tenemos que esperar a enfermarnos para curarnos. Creo que es un modo de vida y creo que es un estilo el comer todos los días bien, empezar a limpiar nuestra vida, nuestra dieta de conservadores, de excesos de sal, de colorantes, pesticidas y sobre todo creo que todo esto va mucho más allá. Siempre creo que somos como si fuera una célula, empezando por nosotros, vas haciendo comunidad a la familia, a los vecinos, a tu ciudad, a tu, ¿no? Para lograr un planeta más sano, un planeta que necesitamos rescatar definitivamente y que creo que ese es uno de los grandes compromisos de Cultivo Sano para con el campo mexicano. Creo que sí se puede, creo que solamente es cambiar un poco el switch y decir hoy en lo que pueda voy a consumir los alimentos más naturales, los alimentos sin pesticidas, los alimentos que me gusta disfrutar porque lo orgánico no es nuevo, lo orgánico es lo antiguo, son nuestras raíces y creo que hoy más que nunca es momento de reflexionar y devolver a nuestras raíces, ¿no? Devolver a estos sabores tradicionales mexicanos que siempre han estado ahí. Entonces, pues muy agradecida, muy feliz, mi responsabilidad hoy es transmitir justamente estos valores y cualidades para que cada vez más personas puedan enfocarse en una vida más sana, más apegada a la naturaleza y deliciosa, porque como dice Ana Belén, nunca queremos sacrificar el sabor, queremos comer delicioso, entonces ustedes ya tuvieron el gusto de probar Cultivo Sano, en mi casa se comen todos los días y la verdad es que justo les estaba contando, pues bueno, mis hijas ya perdieron las salsas porque ya están hechas mezcladitas, se pueden calentar, se pueden hacer frío, caliente y ya hay miles de combinaciones, ¿no? Con las salsas hemos hecho chilaquiles enchiladas, nopalitos con queso asado, o sea, de verdad hay tantas y tantas combinaciones y incluso cuando he viajado, hace poco fui a, fuera de México, me los llevé de regalo, que creo que además, eso nos pasa mucho, cuando comemos cosas en México y salimos de viaje, extrañamos el saborcito de los chiles, ¿no? Nos hace falta, está increíble que además tengas todo ya listo, te puedes llevar un par de salsas o para regalar sabor mexicano. Entonces creo que, pues, los invito a probarlo, los invito a pasar la voz, ya estamos en todos lados, seguro entiendo y apenas estoy viendo la campaña, me está fascinando, la verdad, este march, como les decía, se dio muy natural y, pues, agradecida. Y con todos ustedes, pues, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por poder disfrutar de este desayuno en esta hermosa terraza. Muchas gracias.